Open House TV, con Liliana Talani, presentadora, y Freddy Peñaranda, especialista en bienes raíces, profesionalismo. Un equipo de profesionales con muchos años de experiencia. Ayudar a la gente latina es nuestra pasión. Nuestra misión, enfoque. Cumplir tu sueño de comprar casa es una realidad. Verdad. Información nunca antes vista en español. Open House TV. A tan solo 30 minutos del centro de la ciudad de Houston, nos acompaña nuestro asesor en bienes raíces, Freddy Peñaranda, para mostrarnos una subdivisión que nos dejará con la boca abierta. ¿Dónde estamos, Freddy? ¿Cómo estás? Hola, Lili. ¿Cómo estás? Un saludo a toda mi gente latina. Pues el día de hoy nos encontramos en una subdivisión que se llama Foster's Ridge. Está ubicada en Conroe a tan solo 4 minutos de The Woodlands. Y lo más interesante, mi gente, es que esta subdivisión le pertenece a las mismas escuelas. Entonces, ¿por qué los traemos acá? Porque pueden vivir en una casa nueva. Ustedes saben que todas las casas en The Woodlands ya son casas viejas. Entonces, pueden vivir en una casa nueva con las mismas escuelas. Y el punto de valorización de esta subdivisión está excelente. Así es de que es mi recomendación para ustedes esta semana. No se lo pierdan y vamos a ver todo lo que tiene la subdivisión para ustedes, ¿no? Claro que sí, como es habitual. Nos encanta que usted nos acompañe a conocer las casas modelos que ofrecen los principales constructores. Así que venga con nosotros a darle una miradita. Bueno, me encantaría también contarle a la gente si esta área es de inundación con lo que sucedió con Harvey y que el clima cambia constantemente en Houston. Claro que sí, Lili. Esta mañana justamente hablé con uno de los clientes que ya compró acá y le pregunté, cuéntame, ¿cómo te fue con la subdivisión cuando pasó Harvey por acá? Y realmente me dijo que ninguna, ni siquiera las calles fueron inundadas. Entonces, fue una subdivisión que está muy bien librada, no está en área de inundación y eso es un punto muy a favor para esta subdivisión también. Bueno, excelente. Bueno, vámonos ya a nuestro recorrido por la casa modelo porque no puedo esperar para ver lo que nos espera. Ok, vamos. Hablemos de un factor muy importante a la hora de comprar casa y es el precio. Además, quisiera que le contaras a la gente que está interesada en comprar qué inventario tienen disponible. Claro, si en este momento, en esta subdivisión tienen 19 casas en inventario disponibles, pero pues bueno, no es lo más importante ahorita porque la verdad tienen una cantidad de espacio y lotes disponibles. Así es de que van a tener casas para ratos. Si usted quiere no solamente un inventario, quiere construir su casa en 6 o 7 meses, pues aquí también está disponible para eso. Ahora, ¿cómo es el promedio de las casas acá? La verdad son las casas son de 4 habitaciones, 3 baños. El tamaño aproximado de las casas es 2,820 square feet y el precio aproximado es 338 mil dólares. Pero mi gente, no se me asusten porque hay casas desde 246 mil dólares hasta 568. Hay muchísimas opciones y el precio de costuridad de las casas es del 2017. Como les he dicho, es una subdivisión totalmente nueva. Claro que sí. Bueno, yo creo que la mejor parte no la tienes guardada para el final, como siempre. Y me gustaría que compartieras contigo una exclusiva de Open House Televisión. Claro que sí. Como les hemos dicho, ¿por qué es importante y por qué es buenísimo comprar en los proyectos nuevos? Pues mi gente, estamos aquí en la constructora Deer Horton y les traemos un ejemplo de cuánto ellos están dando a la gente que compra hasta el 4 de febrero. Les están ayudando con 10 mil dólares de ayuda de gastos de cierre. Así es de que 10 mil dólares que usted va a tener en su bolsillo lo que van a necesitar para comprar una casa como esta es muy poco dinero. Así es de que no pague más renta. Les seguimos mostrando evidencias de que sí se puede comprar casas nuevas, hermosas como esta. Venga, vamos a dar una vueltita para que usted vea lo linda que está. Ya tiene 10 mil dólares en su bolsillo. Bueno, qué buena información. Gracias, Freddy. Yo creo que lo más importante, como lo dijimos al principio de este especial, es que compras casa, pero no pierdes dinero. Al contrario, ganas. Así es. Así que vamos a ver la casa, a ver cómo la venden. Bueno, recordémosle a la gente, Freddy, por qué esta subdivisión es una de las mejores opciones a la hora de comprar. Claro que sí, Lili. Bueno, pues comprar una casa nueva muy cerca de The Outlands, las escuelas son espectaculares y pues mi gente les están dando 10 mil dólares de ayuda de gastos de cierre. Así que no tiene que pensarlo más. Claro que sí. Bueno, ya saben, comuníquense con Freddy para que usted ya no rente o ya pueda hacer su sueño realidad de comprar una casa nueva.